Se dio que en esta obra había un personaje que podía, sin dejar la dirección, por supuesto, es un personaje chiquito el mío, pero bueno, me resulta un orgullo trabajar con ello. Era otro desafío más que, bueno, fue el día del estreno, que fue la semana pasada. La verdad que fue muy emocionante, muy emocionante recibir el aplauso de todo el mundo, pero muy emocionante volver a estar como antiguamente todos arriba de la escena. Creo que fue un trabajo muy lindo, una adaptación muy linda, algo que tiene que ver mucho con el GAE, con la forma de trabajo del GAE, y fue maravilloso. Un trabajo que tuvo un esfuerzo increíble, pero que la verdad que es un orgullo haber logrado esto, que era un desafío para ellos, para mí, para todos los que trabajan conmigo. Era muy grande el desafío porque, bueno, mucha gente en escena, una obra difícil, pero yo siempre dije, ya están, yo siempre les decía desde hace años, ustedes ya están para un Molière, ustedes ya están para un Molière, para trabajar un Molière, y ahora están trabajando un Molière. Todos los domingos del mes de junio por ahora, a partir de las 20 horas, la idea es que vayan muchos docentes, porque queremos que esta obra la vean los estudiantes, porque me parece que en literatura se trabaja mucho con estos autores, y me parece que sería muy bueno para cualquier colegio poder ver esta obra y trabajar sobre Molière. Y también tengo la primicia de decir que el 26 de junio vamos a estar en un teatro de calle Corriente, en el Teatro Porteño, a través de las gestiones de Pura Vida, hemos conseguido dar una función para toda la prensa, se está invitando a toda la prensa y a algunos actores famosos para que vayan a ver la obra.